Este dato sobre la muerte de Juliana es aterrador porque ella sufrió quemaduras de cuarto y quinto grado. Desde la ciencia esto significa músculos, tendones y hasta huesos literalmente quemados en medio de esta situación que sigue sucediendo en Colombia. Ya son más de 6.200 casos de violencia contra la mujer registrados en el país. El más reciente de ellos se reportó en Zipaquirá, donde quedó captado en un video la golpiza a una mujer luego de un accidente. Sin embargo, y tristemente, no es el único hecho que se conocen en los últimos días. Atentos a este video en el que se muestra como una mujer sufre un accidente mientras se moviliza en una camioneta a altas horas de la noche en el municipio de Zipaquirá. En las imágenes se ve como la joven es arrastrada por un sujeto quien la deja en el piso y la golpea con las piernas. Se debe fomentar una educación, un cambio social, un cambio cultural con relación a esta temática y entender que no son casos aislados, sino que se convierten en una problemática social que nos competen a todos y a todas. El caso está siendo investigado por las autoridades, quienes manejan dos hipótesis que dan cuenta de un posible problema entre parejas o un escape a un hurto. Pero este no es el único caso presentado. En la localidad de Bosa, en Bogotá, un hombre apuñaló con arma blanca a su pareja en repetidas ocasiones por una aparente discusión. El sujeto fue capturado. Un caso de violencia intrafamiliar en el cual resulta una mujer lesionada por arma blanca. Rápidamente por las voces de auxilio, el cuadrante captura al agresor, quien es el compañero sentimental de la víctima. Actualmente se encuentra estable y en observación médica a la víctima. Cable de Noticias consultó con un experto para entender esta problemática en contra de las féminas. Desde el punto de vista histórico y cultural, el solo hecho de la historia de Adán y Eva, donde salimos del paraíso, porque es la mujer la que nos hace caber el picado, pues es un salón crónico y ahí arranca toda una historia machista que debemos replantear. Por el momento, los dos hechos están siendo investigados por las autoridades correspondientes para determinar las verdaderas causas.